Buen dia a todos vamos a ver ahora el capitulo 2 de nuestro curso anteriormente hemos visto el capitulo 1 que fue una breve introduccion y bueno un pequeño video de una configuracion que hicimos para el programa para poder manejarlo todos de igual manera entonces vamos a proceder vamos a empezar con el entorno de robot structural es una parte que vamos a ver para poder familiarizarnos con nuestro entorno y saber como manejarlo apenas iniciamos la pantalla tenemos esta pantalla apenas iniciamos el programa tenemos esta pantalla donde nos van a salir nuestros proyectos recientes un nuevo proyecto donde vamos a poder abrir cuatro módulos distintos si es que damos clic directo que van a ser los que mas utilizamos en este caso nos salen los cuatro primeros y en la parte de abajo podemos crear un nuevo proyecto y nos van a aparecer todos los módulos disponibles o abrir uno existente y buscar su ubicacion esta es la primera pantalla que tenemos vamos a abrir nuestro robot estructural abrimos nuestro programa y ahí tenemos la pantalla yo tengo acá estos proyectos recientes si ven es un poco distinto a lo que presentaba aquí en la presentación si lo ven tengo otros otros módulos ¿porque? porque yo cuando estoy trabajando he utilizado otros entonces se me actualiza colocándome los mas recientes de igual manera en los proyectos recientes entonces seguimos con la diapositiva y tenemos luego si colocamos proyecto nuevo nos va a salir los distintos módulos de trabajo que nos presenta robot estructural vamos a proceder a explicar como es que estos módulos se desarrollan por ejemplo estamos en esta pantalla inicial nos vamos a nuevo y en nuevo nos va a aparecer todos los módulos tal y como lo mostraba entonces el primer módulo es de edificio en este módulo vamos a poder elaborar edificios en realidad todos estos módulos no representan un cambio en el programa no es que estoy abriendo diferentes programas con cada uno de ellos lo que realmente hace el software es abrir un entorno de trabajo un tanto distinto con ciertas herramientas desactivadas o activadas para cada módulo entonces yo podría abrir el módulo edificio y voy a tener diferentes alternativas herramientas por ejemplo en el módulo edificio voy a tener las plantas los diagramas especiales para edificios y bueno tablas para plantas para cada planta cosa que no voy a tener por ejemplo en el pórtico 3D que el pórtico espacial que es únicamente para realizar barras barras en 3D entonces en este pórtico espacial si vamos a tener también habilitadas varias alternativas varias herramientas pero no las de plantas por ejemplo ¿no? y así todos los módulos controlan acá tenemos por ejemplo el módulo lámina que el módulo lámina nos va a presentar cómo cómo podemos modelar ¿no? tipos de estructuras laminares de concreto armado de igual manera tenemos la armadura 3D la armadura espacial celosía espacial que le llama el programa bueno esto es lo que les comentaba ¿no? el término español para armadura es celosía ¿de acuerdo? entonces esta es la armadura espacial lo que nos va a dar es igual los mismos parámetros para herramientas especiales para armaduras un punto aquí es importante porque la armadura espacial al ser armadura no va a tener un ciertos los ciertos los apoyos van a tener diferentes restricciones ¿no? no voy a tener la posibilidad quizás de liberar en en los momentos ¿no? ¿por qué? porque las armaduras no trabajan a momento ¿no? algo así es el tema de cómo se maneja esto aquí tenemos ¿no? este es el para diseñar losas ¿no? un módulo para diseñar de losas acá tenemos un módulo de pórtico 2D donde se nos inhabilita el análisis en tres dimensiones ¿no? ciertos igual los apoyos también y este es lo que le llaman la parrilla o emparrillado es este para modelar igual en dos dimensiones pero vista de planta ¿no? por ejemplo una losa o un sistema de viguetas etcétera etcétera acá tenemos la armadura en dos dimensiones también tenemos otro módulo que es la estructura volumétrica que nos permite modelar eh sólidos ¿no? sólidos 3D por ejemplo en todos estos módulos que hemos visto anteriormente están desactivados nuestras herramientas de extrusión o para modelado 3D ¿no? entonces y en este modelado si la tenemos en este módulo entonces eso es lo que diferencia a robot ¿no? sus diferentes módulos en sí es sólo activar y desactivar ciertas opciones dentro del programa ¿no? tenemos también esto que es este para diseño de 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 eh perdón estructuras planas eh aquí para elaborar los estructuras ejes simétricas es decir prácticamente con ejes cilíndricos ¿no? con coordenadas cilíndricas para trabajar con coordenadas cilíndricas ¿no? y así tenemos ¿no? varios este es el módulo de diseño de concreto armado este es específicamente yo puedo entrar al programa simplemente a diseñar concreto armado sin tener el análisis ¿no? puedo ingresar a los valores de fuerza de digamos de los valores esfuerzos ¿no? todos los esfuerzos desplazamientos deformaciones y el programa me va a diseñar de acuerdo a esto ¿no? y según parámetros que yo le indique igual tenemos de la misma manera la unión de barras ¿no? que se que se refiere al diseño de conexiones ¿no? en acero y bueno también definimos perfiles acá podemos definir perfiles especiales ¿no? este es un módulo para para crear perfiles y bueno acá también aquí en este módulo lo que podemos hacer es este crear estructura paramétrica ¿no? ¿qué es una estructura paramétrica? es por ejemplo una armadura ¿no? a la cual yo le puedo dar una altura un... un... no sé una altura un largo que me cubra un largo entonces yo puedo darle unos parámetros para que cuando yo esté modelando me lo pueda este... crear ¿no? crear esto yo puedo crear estas estructuras paramétricas en este módulo lo que va a hacer es es prácticamente igual al pórtico 2D con la diferencia de que voy a partir yo de estructuras paramétricas ¿no? la primera pantalla que me va a salir en el programa va a ser de estructuras paramétricas para comenzar el... el uso del programa entonces continuamos y decimos que estos serían los módulos ¿no? como decía anteriormente solamente son una adaptación de las herramientas o del entorno de trabajo para... para... realizar nuestro modelo de manera más fácil y eficaz continuamos entonces con nuestra presentación ah... bueno he abierto el módulo vamos a colocar de nuevo nuevo vamos a abrir un módulo de edificios ¿ya? ¿no? que después vamos a abrir otro programa pero bueno ahora si abrimos el módulo de edificios vamos a poder el entorno... ver el entorno de trabajo ¿no? que es... más o menos en esta diapositiva yo intento explicarles explicarles ejemplo veamos miren ustedes tienen aquí eh... las distintas... yo les he separado en números le he colocado en números las distintas barras o herramientas que posee el programa ¿no? lo he dividido en once entonces podemos... vamos a desarrollar estos miren la primera barra que ven en la parte superior es la barra de menús ¿no? muy conocida en todos los software de autodesk ¿no? o en muchos de estos ¿no? porque quizás el entorno no es el actualizado que usa las... las barras o el ribbon ¿no? pero bueno... eh... la barra de menús es muy conocida ¿no? en diferentes software de office o en todos estos entonces... mmm... nosotros tenemos las distintas opciones archivo, edición, ver, estructura, cargas, análisis, resultados si tienen en inglés les va a salir unas pequeñas variaciones en estos... en esta traducción ¿no? eh... esta es la barra de menús luego, acá abajo tenemos la barra de herramientas ¿no? la barra de herramientas, la parte de abajo que nos... nos va a... eh... señalar... mmm... nos va a permitir acceso rápido a distintas opciones del menú ¿no? porque en la barra de menús, así en todos los menús se encuentran todas las alternativas disponibles en el módulo ¿no? en el módulo que hemos elegido y en la barra de herramientas simplemente las que estén activas algunas de estas ¿no? generalmente las que más utilizamos mmm... acá tenemos... les explicaba la barra de menús en la barra de herramientas eh... lo hemos clasificado en cuatro distintas barras de herramientas ¿no? las herramientas estándar que son... eh... nuevo... abrir... eh... guardar... imprimir... ¿no? si vamos yendo... eh... tenemos... todas estas opciones esta es captura de pantalla esta es vista previa este es... un... para guardar formatos, documentos es eliminar ¿no? una captura copiar, pegar... bueno... son... herramientas generales que las vamos a ver... eh... posteriormente ¿no? cuando estamos trabajando en el programa eh... luego tenemos... mmm... las herramientas de cálculo ¿no? que son... calcular ¿no? cuando ya tengo todos mis parámetros... colocados en el modelo junto con las cargas... criterios sísmicos... eh... ya puedo calcular el modelo ¿no? y esta es la opción... que... que nos va a hacer eso... estas son opciones de... para seleccionar tipos de análisis ¿no? que también está dentro de las herramientas de cálculo... luego tenemos... herramientas para el control de vistas... ¿no? que son zoom... actualizar también... esta ventana acuérdense es actualizar... eh... y... bueno... esta es una opción que nos permite... eh... un cuadrante... lo vamos a ver... lo vamos a ver esto... no... no... no se preocupen por esto... eh... en el programa mismo... y luego bueno... tenemos herramientas adicionales... que cada una de estas... nos desglosa más herramientas ¿no? y este es el inspector de objetos... ya entonces vamos a ver... eh... algunas de estas herramientas... en el... en el programa... por ejemplo... eh... hacer, deshacer... todos conocemos estas opciones generales... y podemos... lo que les indicaba ¿no? eh... estas... estas últimas... que eran las herramientas adicionales... nos desglosan más herramientas ¿no? por ejemplo... si seleccionamos... esta de aquí... que se llama... edición... ¿no? nos va a abrir una ventana... con... una barra de herramientas de edición... ¿no? que tienen copiar... pegar... este... hacer un mirror... y bueno... algunas opciones parecidas... muy parecidas al... el AutoCAD... si es que todos manejan AutoCAD aquí... eh... bueno... igual esta malla de elementos finitos... y bueno... todas estas cuatro que... las vamos a ir viendo en el desarrollo del curso... luego tenemos... este... la barra de selección... que es... eh... esta barra... esta barra de aquí... ¿por qué se llama barra de selección? porque en esta van a estar... todos los comandos... que sirven para... hacer... filtros... en la selección... de... de nuestros... de nuestras barras... de nuestros diferentes elementos del modelo... ¿ya? entonces... por eso llamamos a esta barra de selección... si... si... si nosotros... eh... continuamos... con esto... eh... podemos ver... que... tenemos un selector de nodos... un selector de barras... una barra de selección especial... ¿no? que... nos permite hacer diferentes selecciones especiales... ¿no? con formas diferentes... y bueno... no es tan utilizado esto... en verdad... pero el selector de nodos y barras... sí... lo vamos a utilizar mucho... y nos va a servir de mucho... en la D... en la letra D... editar selección... estas dos herramientas... van a ser útiles... porque nos van a permitir... mmm... aislar los elementos... ¿no? en esta... puedo yo... con esta herramienta... puedo aislar los elementos... y con esta... voy a poder... guardar... la vista... de los elementos aislados... ¿no? luego tenemos... igual... en la barra de selección... tenemos... el selector de casos... los casos de carga... y luego... el selector de modos... los modos de vibración... donde yo... voy a poder seleccionar... algunos de los diferentes... modos de vibración... de mi... de mi análisis sísmico... o espectral... también tenemos... eh... en el 4... si retrocedemos un poco... el 4... es... esta ventana... que es nuestro inspector de objetos... de acuerdo... y luego... nuestro inspector de propiedades... y propiedades especiales... que viene a ser... el 5... y el 6... los ejes del proyecto... este es el inspector... de propiedades... y cuando seleccionemos... un... una... una barra... vamos a ver... las propiedades del objeto... en esta ventana... y el 6... que son nuestros ejes... acá vamos a ver... los ejes globales... del proyecto... eh... que sucede con estos ejes... mmm... vamos a ir... un momento... aquí... bueno... vamos a ver un poco... estas... estas... pequeñas herramientas... que hemos estado viendo... vamos a... para esto... yo les he compartido... dentro de la... de la plataforma... del stock... dentro de la carpeta... de... de este capítulo... van a poder encontrar... un archivo... este archivo... lo descargan... y lo guardan... en cualquier parte... de su escritorio... y vamos a trabajar... con este archivo... que es un archivo... es un modelo simple... es un modelo... eh... de ejemplo... no simplemente... para que... vamos a trabajar... con este... para usar... eh... para usar las herramientas... de visualización... aquí... entonces... el... el archivo... se llama... entorno de trabajo... entorno de trabajo... ustedes lo pueden... lo pueden buscar... con ese nombre... abrimos... y este es el archivo... este es el archivo... entorno de trabajo... entonces... por ejemplo... lo que les indicaba... si yo selecciono... esta barra... aquí... va a aparecer... la ventana de propiedades... van a aparecernos... todas las propiedades... de la barra... su nombre... el tipo de... el tipo que es... viga... el modelo fue realizado... en la versión inglés... por eso me sale... BIM... el objeto constructivo... que es... una viga... la planta en la que está... que es la segunda... acá vemos las plantas... que ya vamos a ver también... cómo crear... en el siguiente... en el siguiente capítulo... vamos a ver cómo crear... las... las plantas... y los ejes... mmm... y bueno... las diferentes propiedades... no... la sección... el material... etcétera... entonces... de esta manera... yo puedo... ver en la ventana de propiedades... eh... que más... que más hemos visto... aquí... en la... en el inspector de objetos... puedo ver yo... todos los objetos... aquí donde dice... objetos de modelo... puedo ver todos los objetos... todas las vigas... cada una de las vigas... incluso las puedo seleccionar... desde aquí... no... pueden ver... acá las estoy seleccionando... no... puedo ver... este... todas las... los pilares... que son las columnas... en término español... le vamos a llamar... pilares a las columnas... las barras... ¿no? barras le llaman... a un elemento... que no es ni... piga... ni... ni pilar... ¿no? en este caso... este es una barra... bueno... eso va a depender... de cómo nosotros le asignemos... esta propiedad... y los nodos... ¿no? todos los nudos del proyecto... todos los nudos del proyecto... y en la parte superior... esto es... algo particular... sólo del módulo edificios... nos van a aparecer las plantas... ¿no? que son... el Story 1... y el Story 2... y entonces... es nuestro... inspector de objetos... luego... tenemos... eh... le decía... la... la planta de los ejes... vamos a ver... esto de los ejes... que es un tema... un tema aparte... un tema interesante... también... eh... este es nuestro ejes... ¿no? como ven... aquí... eh... podemos ver... cómo está... eh... cómo nos va a ayudar... cómo se está distribuido... nuestro modelo... con sus ejes... ¿no? vemos que Z está... hacia arriba... el eje Y... está... hacia... hacia este lado... ¿no? así digamos... hacia los... ejes A, B, C... y el eje X... está... distribuido... en los ejes... 1, 2, 3... hasta el 5... interesante... ver esto... vamos a ver... un poco más adelante... eh... cómo es que... podemos mover las vistas... en este... en este punto... luego tenemos... este... los ejes... tenemos también... esta barra... que es la barra de estado... y la barra de estado... nos va a mostrar... eh... que estoy viendo yo... en el modelo... ¿no? por ejemplo... aquí... en mi barra de estado... siempre en esta parte... me va a aparecer... si los cálculos... han sido realizados... si me sale... no actuales... y un punto en amarillo... significa que no he realizado... los cálculos... que todos los resultados... que me pueda arrojar... este modelo... no son con los últimos... cambios... que he realizado... importante esto... importante... porque... en robot... yo puedo... modificar... por ejemplo... elementos... con cálculos... previos... realizados... pero... tendría que volver a analizar... para tener los cálculos... actualizados... y este punto... nos va a avisar... nos va a avisar... que no se han realizado... los cálculos... que no está actualizado... el modelo... ya... y bueno... acá nos va a aparecer... las coordenadas... de donde yo esté... eh... colocado... ¿no? el cursor... y bueno... aquí las unidades... que... en qué unidades está trabajando... que vemos que está en pies... en kilolibras... y en grados... este... sexagesimales... ¿no? vamos a modificar esto... vamos a modificar las... las unidades... lo vamos a ver en el siguiente vídeo... ¿no? que pertenece al mismo capítulo... entonces... vamos a continuar... con nuestro entorno... mmm... hemos visto la barra de estado... y tenemos esta barra de aquí... en la parte derecha... que es la barra de modelo... la barra de modelado... ¿no? en esta barra... nos van a ofrecer... distintas herramientas... para el modelado... ¿no? modelar muro... vigas... crear secciones... etcétera... etcétera... ¿no? luego tenemos... el 9... que el 9... si se los quiero... explicar ahora... eh... el 9... es la... barra de layout... es este pequeñito de acá... barra de layout... o... barra de... del... del entorno... ¿qué significa? miren... es esta de aquí... actualmente... está en geometría... nosotros podemos seleccionar... todas estas... diferentes layout... ¿no? entonces... ¿en qué nos ayuda el layout? el layout... es en sí... cómo está el entorno de trabajo... muy aparte de seleccionar el módulo... que nos ofrece un entorno... y... y herramientas disponibles... dentro de este módulo... que elijamos... vamos a poder elegir un layout... que nos va a activar herramientas... eh... o nos la va a poner... a una disposición... en una disposición... más... más... eficaz... para poder hacer... diferente tarea... por ejemplo... si nos vamos... al layout cargas... nos va a aparecer... más pequeño... el área de trabajo... en la parte inferior... nos va a aparecer... una tabla de cargas... ¿no? ya vamos a ver también... en el siguiente vídeo... qué son las cargas... no... qué son las tablas... cómo son las tablas... en Robot Structural... ¿no? y al lado derecho... me va a aparecer... una pequeña ventanita... que son de creación... de los casos de carga... ¿no? carga muerta... carga viva... etcétera... entonces... ya se me... con este entorno... ya se me facilita más... el ingreso de cargas... a los distintos elementos... estructurales... de mi... modelo... aparte... si se dan cuenta... aquí... en mi... barra de modelo... la barra de modelo... que les estaba indicando... ha... cambiado las herramientas... ¿no? regresemos... un tanto a geometría... y vemos que tenemos... modelado... ¿no? modelado... ciertas opciones de modelado... y si regresamos a cargas... tenemos... pura opción de ingreso de cargas... ingreso de cargas... esta es una... para revisualizar... la distribución de cargas... como se distribuye... las cargas en una losa... y bueno... distintas herramientas... que nos... se relacionan con... la asignación de cargas... entonces... cuando quiero asignar cargas... puedo usar el layout... como puedo no usarlo... trabajar simplemente aquí... ya es cuestión de... de cada uno... como... como desea... trabajar... usando el programa... estos layouts... son útiles... para... trabajar de manera... más eficaz... entonces... hemos visto el 9... que viene a ser... nuestra barra de layout... luego pasamos al 10... el 10... ¿qué son? son nuestras barras... de... acceso rápido... ¿no? barras de visualización... de acceso rápido... tenemos... por ejemplo... vamos a regresar... al layout geometría... y aquí... en la parte inferior... van a ver... esta barra... esta barra... nos puede... eh... esta barra... nos va a dar... acceso rápido... a distintas cosas... por ejemplo... aquí yo puedo... mirar los números... de mis nodos... ¿no? si le doy clic... me van a aparecer... los números... distintos nodos... de mi estructura... igual aquí... van a aparecer... los números... de las barras... la numeración... de las barras... puedo... hacer... visibles... o no... los apoyos... y así... ¿no? distintas opciones... puedo... colocarlo... en... en un... que se mire... el sólido... de cada barra... como es este caso... ahí puedo ver... los perfiles... claramente... entonces... esas son opciones... de visualización... que las vamos a ir... desarrollando... igualmente... en el discurso del curso... vamos a ver esta... y acá también tenemos... unas cuantas adicionales... que son más que todo... para... parámetros de visibilidad... si quiero... ver las deformaciones... bueno... estas... en realidad... no son muy utilizadas... casi no... no se tocan... estas de aquí sí... si... entonces... regresamos... a nuestra diapositiva... y tenemos... hemos visto el 9... entonces... hemos visto el 9... el 10... y nos faltaría... el 11... que es el 11... son... estas barras... esta barra... que nos ofrece... algunas... herramientas... también... de acceso rápido... a... a... atributos... ¿no? algunos atributos... especiales... del... del programa... por ejemplo... el más... esto... y lo vamos a explicar... en la... es... esta... esta propiedad... o esta herramienta... de la visualización... de atributos... ¿por qué? porque... esto lo vamos a hacer mucho... para poder visualizar... para poder controlar... cómo se va a visualizar... nuestro modelo... mientras lo vamos trabajando... lo vamos a explicar... en el siguiente vídeo... y bueno... tenemos las demás herramientas... entonces... esta es otra de las barras... que tenemos... y finalmente... nuestro último... punto... es... el 12... que es... el entorno de trabajo... entonces... hemos identificado... 12 puntos... 12... este... 12 barras... o 12 partes... de nuestro entorno de trabajo... ¿no? la barra de menús... la barra de herramientas... perdón... la barra de selección... el inspector de objetos... inspector de propiedades... y propiedades especiales... los ejes de proyecto... que bueno... les he puesto esta vista... porque lo vamos a ver... cómo se controlan las vistas... lo vamos a ver... en otra sesión... la barra de estado... que nos avisa... cuando no ha sido calculado... nos indica las coordenadas... del proyecto... la barra de herramientas... de modelado... la barra... que es lateral derecha... la barra de control... de entorno de layout... que es la... la barra para poder cambiar... el layout dentro... de nuestro modelo... y las herramientas... de visualización... las herramientas... de acceso rápido... que hemos visto... la 10 y la 11... que son... unas pegadas a la izquierda... y otras a la derecha... entonces... con esto... hemos visto... rápidamente... todo lo que es... cómo es... que... robot... cómo es el entorno... de trabajo de robot... más o menos... para conocerlo... entonces... en nuestro siguiente video... también perteneciendo... al capítulo 2... vamos a ver... la operatividad general... del programa... vamos a ver... algunos puntos... de configuración... de las barras... de menús... herramientas... y también... vamos a ver... este... algunas generalidades... de este... no... generalidades... como... ventanas especiales... que nos van a salir siempre... entre otras cosas...